Hola, 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 no me he dado cuenta que cuando empezamos en niveles del infierno aparece aquí el pentagrama y todo el rollo, pero que Doom y eso. Y pueden pasar dos cosas, o que como siempre hagamos dos niveles, lo que pasa es que quedan tres niveles. Hoy, o hacemos los típicos y obligatorios dos niveles, o con un poco de suerte terminamos, pero a lo mejor hay que extender el live stream, no lo sé, de todas formas, míralo antes de tiempo, todavía quedaba... ¿Por qué tengo tantas decisiones que tomar al principio? Porque este mapa es este mapa, el mapa de las puertas, que también recuerdo que era un poco lioso en el estilo de que había teletransportes... Simplemente creo que tenemos que elegir nuestro camino, mentira, está cerrado. O sea, que solo tengo un camino por el que ir. Porque ya recordad que había varios caminos para ir, pero a lo mejor es mentira, como usualmente. Pero que a lo mejor hoy hacemos más de dos niveles, aunque no lo prometo. Vamos, porque seguramente sería mentira. Claro, pero entonces en el último día haría menos que dos niveles, lo cual también es malo y prohibido. Eso pasa por poner un número de niveles impar. Esas cosas no se pueden hacer, no puedo cumplir mis promesas de dos niveles por sesión. Pero es que son larguismos y encontrar los secretos y eso cuesta. Pero si no, de todas formas, hay jefes entre medias. A lo mejor podría contar el jefe como un nivel. ¿No? Yo tampoco me lo estaba creyendo. Pues eso, que voy a ir por el único camino que aparentemente tengo disponible, aunque yo pensaba que tenía más. Más desafíos. Mata a un mancubus con la pistola. Eso va a ser cansino de hacer, pero se puede hacer. Dos bocas que alimentar. Usa la BFG. Contra dos jacodemonios. Ok. A lo mejor el otro arma, el fusil este cheto. Y mata a 10 demonios con bidones explosivos. Apuntar a bidones explosivos. No sé yo si me va a salir eso naturalmente. Bidones explosivos, BFG, cacodemonios. Y yo creo recordar que el secreto estaba en esta sala central. ¿O en esta sala central había algún secreto? De hecho sí, fíjate. Esto se abre y luego puedes avanzar hacia abajo. Pero... Creo que eso es el final del nivel, ahora que lo pienso. Creo que ir activando lo que hay en las puertas nos abrirá eso de ahí abajo al final. O algo así. Lo que espero es que no esté aquí la palanca. Aquí la palanca... Sí que no recuerdo dónde está. Así que eso va a ser entretenido. ¡Vamos! ¡Uh! Deliciosa historia que me importa mucho. Ni siquiera el códice... Ah, sí. Cyberbankubus. ¿No tenías entrada del códice ya desbloqueada? Por lo menos nos han dejado un tentempié para picar. Así que eso está bien. ¡Vamos para adelante! Y a reventar barriles explosivos como este. Tú, 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 tú. Ven. 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 Acércate al barril, que lo tengo que hacer a bosta. ¿Ya vendrá? ¿Por qué tienes munición infinita por lo del escudo? No me acordaba que lo tenía. Bueno. He matado a cuatro. Cuatro muertos. Cuando tengo más de 100 de escudo, me dan munición infinita. Durante un tiempo, lo cual está bien. Ah, no. Almas perdidas, no. Mancubus. Tengo que matarle con la pistola. Y para eso tengo que debilitarle. Y no quiero debilitarle de más... ¿Eh? ¿Lo ves? Esta arma dispara demasiado rápido. A lo mejor voy a ponerme con esta. Esa runa está chetilla ya. Esa runa es interesante. Sobre todo podría hacer la estrategia de los micromisiles estos. Solamente porque sí. Pero antes historia. Primero historia. El sexo luego. El infame urló al asesino de la muerte con una poderosa armadura. Forjada en las franjas del infierno. Impenetrable e inflexible. Con una espada y un escudo a damantinos. El asesino de la muerte se dispuso a enviar al vacío. Todo cuanto su ferocidad aún no había arrasado. Ok. Ahora sí. Dame ventajas. Y creo que ya quedan solamente dos, ¿no? No puede haber más células de Arjen que ventajas, creo. O mejoras del traje. Así que has... ¿Esta es la última? Ah, qué ilusión. Eso quiere decir que en los dos siguientes niveles no va a haber células de Arjen. Qué lastimo. Un momento. Esta estructura de nivel me suena. Esto es el nivel retro. Y está aquí. Lo está. Eso es el nivel retro. Estoy casi seguro. Así que nos toca hacer lo que más me gusta en el mundo mundial. buscar palancas. ¿Y dónde estará? Podría estar cerca. Podría estar lejos. Podría estar dentro de tres salas. ¿Quién sabe? Y definitivamente no me acuerdo. Pero estoy bastante seguro que eso es el nivel. Creo que es uno de los niveles del infierno. Del Doom clásico. Ah, no recuerdo si del 1 o del 2. Oh, Dios mío. ¿Dónde puede estar la palanca? Vamos a irnos alejando cada vez ligeramente más. Por lo menos empezamos ya con el momento tranquilo. Lo que pasa es que se van a olvidar luego las misiones que tengo que hacer. El de buscar la palanca y no hacer nada más. Y no matar enemigos ni hacer nada de eso. Porque no corta el rollo nada en absoluto. Por lo menos en el Doom original tú le dabas aquí al botón de interactuar. Y ya está. No tienes que buscar una palanca. Hubiera sido un mejor método. Cortas menos el rollo. A mí por lo menos. No podrá estar. Esto es el inicio. O sea, el teletransporte. No podrá estar por aquí. Porque técnicamente todavía estamos cerca del secreto. Lo tenemos a la vista incluso. Si veis alguna palabra, gritar. O algo, yo qué sé. En el chat. Entré por ahí. Pero ahora está cerrado. Eso es malo. Igual está más adelante. Ya es posible. Pero ¿y si me cierran? Tendría que supuestamente vibrarme la interfaz cuando hay un secreto cerca, ahora que lo pienso, ¿no? Aunque apenas se nota. Pero si lo ha hecho no me he dado cuenta. No se te ocurra cerrar. No, hombre, no, perro. No me mates a esos que los quería matar con el barril. Ojo puta. Palanca, palanca. Esto está oscuro. No palanca. ¿Dónde podría estar mi palanquita? ¿Dónde podría estar mi palanquita? Recordadme, estos son los caballeros del infierno, ¿verdad? No son los que tengo que matar los dos de un disparo. Tengo balas. Me equivoqué de arma. Eh, pues ya. Lástima que he perdido mi munición infinita, tontamente. Ah, ah, la he recuperado. Espérate un momento. He abierto un botón, por lo tanto... Ah, me han abierto aquí. Tú, no te mueras. No te mueras. No te mueras. Al final iba a acabar cobrando, era inevitable. Te tengo que hacer un desafío estúpido que normalmente no haría. Ahora. Piu, 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 piu. Será capullo. Sí, no, esto no tiene. Tengo que mejorar a lo mejor. Dame un segundo. La pistola. El momento temido ha llegado. Ah. Ay, Dios, no tengo puntos. Bueno, pues... Y supuestamente tengo el tiro eficiente y aún así era igual de lento. Me has tirado un charco detrás mío. Joder. Tío, el disparo potente es una caca. Tengo que matarlo con pistola. Pero a lo mejor es mancubus normal, no cibermancubus. Pero es que no hay huevos a matarlo con la pistola. Te tengo que aceptar la superioridad de la pistola. Si la pistola fuera tan buena, lo hubiera matado. Ahora. Hemos vuelto a esta sala. Que antes me habían cerrado. Pero yo no veo palancas. Estoy machacando el botón de interactuar con todo. Ea. Lo bueno es que el barril vuelve a estar aquí. Pues nada. A farmear. Ahora, a través de esas ventanas no se podrá ver. Zombies. Gritáis muchísimo. ¡No! ¡No lo tiréis! ¡Me cago en...! Empújalo. ¿Dónde está? ¡Ah! No sé si está a la distancia. Sí. Dos. Te he disparado alma perdida. Pensaba que estarías muerta. Este no es Ciberman Cubus, ¿verdad? Menos mal. Bien. Ahora no. No almas perdidas. No, no, no. La pistola es la peor. Toma, por culo. Me ha perdido mucha vida tontamente. Así que adiós munición infinita. Pero bueno. Voy a volverle a dar a esto. No, no hace falta. Pues vale. Problema. No palancas. Espérate, déjame mirar por la ventana. No veo nada. También se ve mucha casualidad ver la palanca por ahí. A ver, perro. Necesito que no mates a esos. Es imposible. Siguen sin haber palancas a la vista, ¿eh? Ea. Vamos a probar una cosa. No era estos dos a los que tenía que matar. Tengo que matar a dos de los grandes, a de los rojos. Bueno. Seguro que me recuperan esa munición. Ay, mierda. Tengo una de munición. Antes tenía tres. En la otra partida seguramente recoge alguna munición del suelo. Bueno. Otro mal gasto más. Ay, que no tengo munición infinita ahora. A ver. A lo mejor luego puedo ver. Me suena. Me suena que la palanca está en esa sala. Me suena. Me suena. Pero puede ser mentira. Un momento. Tendremos que matar a todos estos. Algunos explosivos sí. Esa velocidad me la dejo para luego. Chicos. Venir para acá. Y no le peguéis a eso. Nueve. Me falta uno. No puede ser de otra manera. Ah, hay más barriles. Puedo aprovecharlos. Así por lo menos luego me olvido el resto de la partida. Porque no es una cosa que me salga natural. Tenemos munición infinita. Esto se abría, creo. Ah, sí. Salían enemigos. Pero me parece que en alguno de esos recobicos estaba la palanca. Pero puede ser que sea mentira. Vamos a... Van a aparecer en cuanto coja esta ventaja, ¿eh? ¿Puedo engañarles? No quiero cogerla de inmediato. Ah, no, coño. Que hay un botón. Que empanado. Hola. Creo que es el momento. Uh, hace mucho que no salían estos. Vale, completado. Ya me puedo olvidar. A ver si podemos jugar normal. Que hacía ese disparando al techo. Detrás mío, efectivamente. O yo detrás suyo. Ah, perdí mi munición. Me gusta mi munición. Oh, no. Tú sí que no. Muere. Odio a las invocadoras. Y... ¿Ya está? Nah. Nah, nah. Ha sido menos de los que esperaba. ¿Lo ves? Tenía recuerdos de que en esta sala estaba la palanca. Por una vez no me han engañado. Tengo que tirar las granadas estas que me recuperan vida también alguna vez. Ojalá me recuperaran escudo. Tengo lo de que las ejecuciones me recuperan escudo. Pero me lo tuve que quitar. ¿Hay alguna otra runa de la que pueda prescindir? Ah, el automapa está aquí. Esto lo quiero. Munición de BFG. Esto también me gusta. La munición infinita está bien. Pero usualmente tengo munición. Es que la armadura en general... Estar más vivo, más tiempo, más mejor y eso. Pero claro, lo bueno es que se combinan muy bien entre ellas. Lo malo es que voy a prescindir de una. Pero prefiero armadura en general. Ah, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que nos muramos? Pues sí. Pero claro, si no tengo armaduras, así que no la vamos a tener nunca. Habemos mapa. Y habemos nivel retro. Ah, la necrópolis. No he recordado cuál era. ¿Esto se rompía? No, joder. Estoy pensando en brutal doom. Gracias. Y ya está. Tampoco hay mucha cosa en los niveles retro. La de... Ya, sé que es buena combinación, pero me gusta ir más rápido cuando ejecuto a la gente. Es una tontería, pero es que me gusta ir... Es que vivo las balas mejor. ¿Por qué sigo aquí? No es por aquí. Era por donde hemos venido, se supone. Ah, luego esa pared se abría. Creo que luego esa pared se abría. Pero me parece que ahora mismo tengo que volver. Puedo ir al teletransporte, claro. Una de dos. Que está cerrado. ¿Por qué está cerrado? No debería estar cerrado. He matado a todo el mundo. ¿Juego? Es momento. Oh, Dios mío. A lo mejor he venido aquí y se me ha olvidado el motivo para lo que hemos venido. Para la llave, supuestamente. Supuestamente es la palabra clave. Vale, esta zona está hecha, se supone. Ahora hay que abrir la puerta amarilla, pero antes ha salido oleada, creo. O, en cuanto abra la puerta amarilla sale oleada. Es la mecánica de este mapa. Y como ya digo, es muy similar a mapas clásicos. Ahora, aquí hay un bicho de estos grandes. Ah. Creía recordar que aquí había un... Esto de Taka. Y... Varón del infierno. A lo mejor es una vez que los tenga abiertos los dos, aparecen dos por aquí. Que luego tengo que matar de una. Pero no recuerdo para qué sirve esto. Así que guisquémosle. Hemos abierto algo. Eso no me cabe duda. Perdón, ¿no eran cacodemonios? No, creo que salían varones. Los rojitos. Hemos abierto los dos de transporte. La pregunta es... ¿Cuál es el otro y cuál es el uno? Este es el que tenemos que ir. Vale. ¿No salía aquí oleadas? Cada vez que poníamos una, ¿no salía una oleada? Pensaba que salía una oleada. Bueno. O sea. Ah, matar dos cacodemonios. ¡Oh! Esta es la sala del Doom 2. El primer jefe técnicamente del Doom 2. ¡Qué divertido! ¿Quién tiene dos balas de la BFG? ¡Yo! Pero tengo que matar dos cacodemonios de una también. ¡Oh, mierda! Y ahora van a salir más de dos cacodemonios de una. Ahí quiero mi BFG. Pero es que también tengo que matar a dos. Ciberdemonios de un disparo, ¿no? O sea, ciberdemonios no. ¡Ah, no! ¿Sabéis qué? Es un desafío de un nivel siguiente. No de este nivel. Fallo mío. Porque antes he comprobado la lista de niveles para ver cuántos faltaban. Y claro, aparecen los desafíos también. Y eso ha sido la confusión. Bueno, ¿por dónde íbamos? Chicos, estar ligeramente cerca. Tomar por culo. No cuenta. ¡No cuenta! ¡Uh, eso es un problema! Sobre todo porque yo no sé si voy a tener una oportunidad muy buena para volver a enfrentarme a dos cacodemonios a la vez. Matarme. No cuenta con la BFG. Y gastar por gastar es tontería. Podría utilizar un misil, supongo. O más fácil el otro arma. Este arma. Igual tienes que acertarle a uno y como no le he dado físicamente, pues a lo mejor. Pero bueno. Usemos esto. Si para este nivel también se puede. Vale, tenemos uno por ahí. No quiero gastar un disparo cargado de esto. Tú mantente vivo. Tú acércate a tu primo. Tú también. Y mientras... Dejarme pasar un segundo. ¿Ves? Sabía que no iba a colar. No se pueden hablar con esta gente. ¡Poneros en fila, India! Esto hay que hacerlo muy a posta. Pero bueno, macho. Dejarme mi armadura en paz. Que yo no se estoy haciendo nada. O sea, lo voy a hacer. Pero en este mismo instante no. Tío, se mueven demasiado lateralmente. ¡Eh! ¡Colo! ¡Hala! Dejémonos de tonterías. ¿Sabes qué? Para celebrarlo... No merece la pena, ¿eh? No merece nada la pena. ¿De verdad? ¿Tres disparos sin cargar de esto? Ahora sí me merece la pena. Están muy lejos. Si no son para tanto, da igual. Que siempre es bonito. Si una vez que está matado a los mancubus, lo demás no es tan chungo. Dime que quedan más enemigos. Gracias. Quiero usar esto. O sea, es un por cuatro de daño. ¡Buenas! Y ahora me muevo ligeramente más rápido al máximo. Y no los veo. Ahora, en la versión original de este combate en el Doom 2, que era el primer jefe del Doom 2, no sé si era el nivel 8. Eran cuatro mancubus. Y alrededor... Se habría otro nivel más. Que eran arañicas pequeñas. Que no se han llegado a ver todavía en el juego. Las hay. O sea, en el Doom Eternal sí que van a estar las arañitas. Las pequeñas y las medianas. Pero aquí creo que no es... O sea, por lo menos las medianas. La grande grande no. Porque la grande grande era la... Se me olvida el nombre. Pero bueno. Que eso. Me estoy dejando cosas. No, llave azul. A lo mejor salen más enemigos. La Mastermind, sí. La Mastermind. ¿Es la mediana? No me acuerdo. Vamos, que son arañitas como cibernéticas con el cerebro ahí fuera, al aire. La Mastermind es la tocha. Pues las otras. Que tenían otro nombre distinto. Pero no me acuerdo ahora. Y luego había otras más pequeñas. Esas más pequeñas no sé si estarán. Vale, eso es todo, eso es todo, amigos. Me cuesta creerlo. Ah, mira. Estamos al lado que la otra sala. Pues sí, eso es todo, eso es todo, amigos. Pues aquí había... Una zona hacia alrededor. Y es donde estaba la salida. De verdad, del mapa. Pero tenías que activar botones mientras estaban disparando a los mancubus. O matar a los mancubus. Una de dos. Pero podías escapar sin matarlos. Era curioso. Vale, pues ahora tenía que venir una oleada. Y creo que de verdad que salían tíos tochos de estos... Como se llamen. Ahora hemos explorado una mierda. Creo que el... En cuanto... ¿Se tenía que abrir esto y avanzar para abajo? Hola. Creo recordar que aquí había oleadas. Pero vamos. Ajá. Tan tan mal no lo recordaba. Buen perro. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Yo recordaba aquí un varón del infierno por lo menos. Así te lo digo. Vale. Hop. He fallado. He pensado una cosa. Mira. No tener munición me da igual. Tengo la motosierra que me acabo de acordar que nunca jamás la uso. La debería usar más. Así que ricos más ricos lo voy a quitar y voy a dar que me den armadura a la gente al ejecutarlas. O tienes sujetos de armadura con munición. Y ya está. Más armadura es más mejor. Así sufres un poquito menos. Al fin y al cabo munición infinita. Pues cambio de arma de vez en cuando. Que si no uso siempre las mismas. Y efectivamente podría usar la super escopeta todo el rato y no me pasaría nada. Pero así cambio. Pero mientras pueda. ¿Ves? Salía uno de estos por lo menos. Salían dos. ¿Lo veis? No estaba loco. No me creísteis. Pues usemos una de estas. Así que me estáis persiguiendo y tal. Es lo que os gusta hacer. Asoma la cabeza. Buena. No corras. No corras. No me viene bien que corras. Uh. Que entretenido. Es que hay más armas que la super escopeta. Pues no. Pero el juego quiere hacerte creer que sí. Hombre. También está en la BFG. Y de vez en cuando la otra nueva que han metido. Que. Esta. Nunca me acuerdo como se llama. Cosa de pulsos o de plasma o algo así. Ahora. El nivel continuaba por aquí abajo. Pero no me he dejado nada. Supongamos que no. Que es lo peor que puede pasar. Gauss. Plasma. ¿Qué más da? Lo mismo es. El poderoso titán había caído. Y el terror se había apoderado de los ejércitos de la muerte. Pero los sacerdotes demoníacos de los templos de sangre. Le tendieron una trampa al azote del infierno. Insaciable incluso tras derrotar al grandioso. El caminante del infierno buscó víctimas en las tumbas de la fortaleza de sangre. Y cegado por su fervor. Cayó en el engaño. Los sacerdotes derrumbaron el templo sobre el asesino de la muerte. Y lo sepultaron en el sarcófago maldito. Su marca se grabó a fuego sobre su cripta para advertir a todo el infierno. De que el terror que allí se ocultaba jamás debía ser liberado. Allí yace inmóvil. Y lo que es más. Sufriendo en silencio. Pero ya no. Así que vamos a liarla. Espero que no me quedara nada de ahí arriba. Au. Este era el sitio para matar a los dos jacodemonios de Unan. Empiezan en fila india. Bueno. Hacemos como que he hecho el desafío ahora y ya está. No pasa nada. Problemas secretos. Hay tres. Solamente. Pero hay dos guardias de... Ah, 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 ah. Sabía yo que aquí tenía que haber algo. Son plataformas flotantes. No puede no haber nada. Eh. Eh, con esto. ¿Por qué no? Si es que mata menos que el otro. Eh, a ti te estaba buscando. Porque digo, no hemos visto todavía ninguno de estos. De las chapitas. Y quiero chapitas. Uh, qué bonito. No recuerdo nada de esta zona flotante. Pero nada. Oh. Bueno. Mejórame la última arma que me falta. Y puede que ahora mejore la pistola. Yo que sé. Una pregunta. Estadum si una continuación os reiniciaron la saga. Se supone... No comprendo esta ventaja. Es demasiado zoom. Que te limita el movimiento bastante. Por lo menos es más difícil caerse por un barranco como un tonto. Como casi podría haber hecho. Pero esta ventaja no es para mí. No en principio. Eh, luego si la mejoro ya veré por si quiero subirla. Eh, es que es... Al principio se suponía que era reboot. Que era como el primer juego de la saga. Pero... No... En cuanto llegas al punto en que empiezas a ver los... En cuanto llegas al infierno por primera vez. Empiezas a ver las tablillas estas que te cuentan la historia. Y esas tablillas te dan a indicar que eres tú el caballero ese del infierno o como se llame. Y que eres el protagonista del primer... De los primeros juegos. Por lo menos de los dos primeros. Porque el tercero sí que es otra historia aparte, supuestamente. El tío ese... El tío ese... El tío ese... La estructura esta de la pared es una referencia al Icon of Sin del Doom 2. O sea, parece. Pero claro, el Icon of Sin no era tridimensional. Era... Una textura en la pared. Claro, limitaciones de la época. Pero se parece, pero no. No sé. No estaba seguro si simplemente a lo mejor es un... Ciberdemonio o un... Barón del infierno así grande. De todas formas... Imagino... Que el Icon of Sin tiene que aparecer en el Doom Eternal. El Doom Eternal es básicamente el Doom 2 en todo lo... Importante. Es en la Tierra. Y aquí salen los enemigos del Doom 1. Y además en el Doom Eternal van a aparecer... El tío este, el invocador de juego y su puta madre. ¿Eso es algo? No. Estáis muy juntitos vosotros. Lo malo con la Super Shokun es que ejecuto a poca gente. ¿Puedo tirarle...? ¡Oh! Puedo tirar eso en el aire. Mira, todos los días se descubre algo nuevo. Devuélveme la vida que me la has quitado. ¡Macho! Regalan los Cyberman Cubus, ¿eh? Más mal que la Super Shokun está rota. ¡Ah! Ya recuerdo esta partida. Sí, había un secreto por aquí. Había que plataformear o algo para hacerlo. Pero no me acuerdo. ¿Esto es velocidad? Ojalá lo hubiera visto hace un momento. La puedo coger para el siguiente combate. Cuando sepa a dónde tengo que ir. Esto tiene pinta de dónde hay que ir. Ah, coño. ¿Eso es el Icon of Sin? Eso sí es el Icon of Sin. Eso sí es la textura del Icon of Sin. La calavera gigante. Ah, pijo. Dios, ¿te crees que no la había visto? ¿Que no me había fijado? O sea, la primera vez seguro que me fijé y dije, ah, coño, el Icon of Sin. Pero ahora mismo estaba nada más que mirando al suelo buscando, yo qué sé, posibles palancas y eso que ya la hemos cogido. Parece invisible. Pues podríamos haber ido para... ¿Podríamos haber ido para allá? No. Vamos a ir ahora para allá. De hecho es el final del nivel. Y me falta un secreto. Maldito. Tiene que estar por aquí, Golis. Me haré. Pero el Icon of Sin es el final del mapa este. Ah, eso me va a venir bien. Bueno, tengo dos, pero... Más es siempre más mejor. Más balas de BFG. ¿Dónde, pijo, podía estar el secreto? Yo creo que va a ser por abajo. Siempre que no me la he saltado. Y el secreto tiene que ser una chapita de estas, de guardia. De juzgado de guardia, pero no la veo. De hecho no la veo... Oh, no. No la veo en el mapa. ¿Por qué no la veo en el mapa? Eso es que no está... Tiene que estar más adelante, entonces. Estoy por coger la velocidad, pero... Qué desperdicio, ¿no? Si es que también veo los power-ups tarde. Macho, esta zona es sospechosa de la hostia. Puede estar por arriba. Nunca miro hacia arriba. Por aquí hemos estado, ¿sí? Y más para atrás no puede ser, ¿eh? O sí. Alguna plataforma tonta. Creo que aquí me han puesto pared invisible para no suicidarme como los tontos. Es un detalle. Aunque ahí abajo hay una plataforma. Dispárale al icono sin... Ah, claro, si le disparabas... Ese icono que tiene en la frente es... Pero bueno, eso lo puedo hacer después. Era la forma de matarle. Con el lanzamisiles. Dispararle ahí a la frente. Ah, ¿el secreto será una referencia? El secreto es una referencia. ¡Oh, Dios mío! Son los cubos clásicos. Del Dundos. Esos spawneaban enemigos. Va a spawnear enemigos, ¿a que sí? Ha spawneado algo. ¿No tiras más? ¿Habrá tirado al guardia? Voy a coger la velocidad y voy a ir para allá. De todas formas, tengo que ir para allá y creo que puedo volver. La palabra clave es creonor. Sigue tirando más, ¿eh? Aunque si sigo guiscando, a ver qué pasa. ¡Hola! Eh, me canso de cambiar de arma. Pa' que... Si tengo Super Shokun. Ah, mira, aquí estaba. Entonces, ¿el secreto ha sido la referencia o qué ha sido? Si es que ha sido algo. Tengo cuatro puntos de esto, por cierto. Los objetos aparecen desde el principio. Esto me hubiera sido útil al principio de la partida. Iba a decir, está detrás mío, ¿a que sí? Y efectivamente, oía gruñir. Pero este nivel es cortito comparado con los últimos que hemos hecho. Ahora. Todavía me falta un secreto. Y no me cae bien que esté el punto en el principio. ¡Ah! No, pues está aquí. Está todo el tiempo aquí. ¿Me pensáis abrir o...? Ah, hola. Ay, tenía que haberme recuperado algo de vida con esto. Ah, mira, vosotros me podéis recuperar vida. Un poco, porque habéis cargado. ¡Mucho! Putos pinkis invisibles. Contra la pared, muchachos. ¡No! No te escondas. Aunque sé que literalmente es lo que te dedicas a hacer. Ven, 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 perro, perro. ¿Ahora sí? No, sí. Supuestamente se llaman espectros o algo así. ¡Ah! Me canso de apuntar. Los cacodemones aguantan demasiados misiles. No es normal. Pero, ea. Ven con papi. Pues esto no era secreto ni era nada. Y yo aquí... Ahora. ¿Sacarás más cubos? Ah. Es la referencia y ya está. Pero oye. No está mal. Esto tiene pinta de trampa. Apenas. Quita, bicho. Tengo muchas balas de esto. Ha sido por gastarlo más que por otra cosa. Y esto es prácticamente como la sala del final del Icon of Sin. Un momento. Ya sé por qué me están dando todo esto. No tengo cien de armadura. No puedo aprovechar la munición infinita. Meh. ¿El muñeco es lo que te ha soltado? ¿Ha soltado el muñeco? ¿Ah? Pues es que como no estaba... Tenía que haberlo hecho cuando estaba enfrente suyo. No, ahí abajo. Creo que estamos yendo a la cosa de ir. Debería ser jefe. Creo. O eso es al final del nivel siguiente. No, es jefe ahora. Hola, jefe. Bueno, miento. Son jefes. Muy bonito. Esto sí que es completamente nuevo. Y es un poco feo. Ah, sí. Tienes un escudo o algo así. Pongámonos una arma rápida. Aún no vale. Es trampa. No recuerdo la estrategia que había que utilizar contra este jefe. Supongo que huir y disparar y eso. Claro, que si va a venir el tío de cerca... ¿Por qué no estoy usando esto? Pregunta retórica. Porque ahora sí lo estoy usando. Quítate el escudo cuando esté detrás tuyo. Ya verás qué risa. Tío va a hacer un agujero nuevo en el OGT. Eh, ya volverás. Venga, no seas cansado. Au. Porfa. Tenía que haber saltado ahí. Qué poca vida tengo. Recupéramela. Fallo mío. Tengo que tirar las granadas de super vida. Creo que eso sí que me recupera vida. Creo. Es la palabra clave. No gozo, esto es solo a melee. Pues hombre, tampoco me interesa especialmente. Oye, tengo punta de mejora de armas. Podría mejorar armas. Tengo la vida al máximo. ¿Por qué hago estas cosas? ¿Por qué hago estas cosas? ¿Por qué hago estas cosas? Un momento. Ven a por mí, gilipollas. No, eso no es venir a por mí. Te quitas el escudo en el peor momento para ti. Uh, eso es nuevo. Ah, por arriba. No saltar. Ven, ven, ven. Si no hace falta ni moverme. Vamos. Tonto lava. Oh no, casi me pegas. Eh. Salto demasiado pronto ahí, yo creo. Uy, casi me pegas. Otra vez, otra vez. No, 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 esa no. Abajo. Agh, tarde. ¿Me cura vida esto? No. A lo mejor cuando se quite el escudo. Casi me pegas. Inténtalo otra vez. Toma una de estas. ¿Por qué no disparo cuando está lejos? Es más entretenido cuando viene a por mí. Vamos. Ah, mierda, no. Ha aprendido nuevos trucos. Ha descubierto mi único punto débil. No quitarse el escudo. Está dando vueltas. Es entretenido el jefe por lo menos. Es como un jefe de videojuego clásico. Hay con distintas fases y sus cosas. Bueno, dejémonos de tonterías. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Se te quita el escudo? Oh, eso es un problema. Tengo que hacerlo cuando tenga el escudo quitado. Y tarda mucho en cargar la bala. Au. No, no te he pegado. ¿Por qué no salto? ¿Por qué me he quedado mirándole? Es como un minijuego del Mario Party. Sí, además está en ese nivel de la lava de Bowser. Los jefes no se han hecho más fáciles. Si es facilillo. Lo que pasa es que también estoy utilizando técnicas del palo. Que no vengas. Aunque he descubierto esto es entretenido. Lo pez que he perdido tontamente. Eh, 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 eh. Oye, oye. Esos son trampas. Tienes que comerte las balas y no rechistar. Joder, qué empanado que estoy. Y no sé si puedo curar mi vida de esa forma. Este era el momento de usar una BFG o algo. Cuando hace un disparo así. O sea, cuando se pone a hacer ese movimiento. De pegarle al suelo sin sentido. Y ahora es otro momento. Me cago en tu puta calavera. Me acaba de llevar la contraria muy fuerte. Ahora sí. Uh, 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 uh. Vamos a jugar. Dame el palo. Dame el palo. Toma el palo. Lástima que he gastado disparos de BFG. Para nada. Y por cierto, como ya dije. Son dos. Siempre son dos fases los jefes normalmente. Aunque técnicamente son tres porque me he cargado a uno. Pero sí, recordaba la fase en que eran dos a la vez. Esto ya es más entretenido. La parte buena es que creo que no se ponía en escudo. No hagas la peonza. Toma, toma. ¿Por qué estoy sin esto? Madre mía. Son como piñatas. Por detrás. A ver si consigo alinear a los dos. Eso que me ahorro. Uy, qué bonito. Qué raro que no hay música. Es verdad que ha pasado. Se lo habré quitado de un guantazo. Tú no te aproveches. Que la escopeta no tiene amigos. Ven con papi. También hay que tener huevos para meter la mano en lo que muerde. Se ha bugueado la música. Tampoco ha durado demasiado. Una vez que no tienen escudos. Es cuestión de ir a lo abusivo. Me han dado hasta dos disparos de la BFG de vuelta. Qué amables. Pues nada, ven con papaya, abecita del infierno. Ha sido un poco anticlimático sin música. Pues sí puede ser. Ay, no. El siguiente nivel es el nivel cansino. Es el nivel largo. En el que salen los caballeros estos. O era el último nivel. A lo mejor es el último nivel que estoy pensando. Porque ahora volvemos a la Tierra. Bueno. A la Luna. Marte. Fobos. Eso. Es el último nivel cuando aparecen los caballeros. Y ese nivel sí que es largo de narices. Creo recordar. Pero bueno, hemos completado un nivel. Queda otro. Puede que dos. Y hemos hecho el jefe. Así que nos hemos quitado ya una buena parte. Quedan dos niveles más jefe. Tienes el crisón. Y con él, el medio de contener el poder del pozo. Tenemos un plan para enviarte a ti. Cuéntamelo en cuanto mire que hay que hacer. Tres estilos... Cinco estilos distintos, perdón, de ejecuciones a imps. Eso voy a no tener que usar la super escopeta. Porque se los mato de una. Tres demonios con granada de fragmentación. Granada de fragmentación. Mierda, tengo que ponerme la granada de fragmentación. Mato a un cacodemonio con la motosierra. Por lo menos esa es fácil. Hay una cantidad decente de secretos. Y no hay argent. Así que tenemos todas las... Ventajas esas. Bueno, las tenemos. Pero que vamos, que no hay que explorar para eso. De hecho... Lo único complicado hacer las ejecuciones a imps. Y tenerme que poner con F1. Que por algún motivo lo recuerdo hoy. Las granadas. Vale, no son desafíos muy difíciles. ¿Sabes qué podemos hacer? Empezar a subir... Wow. Había un muñeco ahí en primer plano. Empezar a subir otras armas. No la pistola, por supuesto. Pero yo que sé. Esto de... Yo que sé. Gastar puntos por gastar. Ni me estoy leyendo lo que hacen. La munición disparada al hacer zoom son balas experimentales que hacen un gran daño. 50 bajas con tiros a la cabeza usando la mira táctica. Creo que no es el juego para... Pero bueno. Para matar a los imps voy a utilizar este arma con el zoom. Yo que sé. Cuando salgan imps. Porque, ¿por qué no? O si no, el aturdimiento... Me voy a equipar esto. Me voy a equipar esto. Los demonios muertos mientras están aturdidos liberan una descarga secundaria que afecta a... Sí. Mata a 30 demonios aturdidos. Esto se va a hacer fácil. No hace falta que lo haga con este arma, ¿o sí? Sí que hará falta que lo haga con este arma. Y los otros cholazos con el zoom. Y la pistola que le den por culo. Básicamente. ¿Nunca hice el impacto en racimo? Ah. Pues. Ah, impactos directos en imps. Eso significa que no los voy a poder ejecutar tampoco. Pongamos... El fusil. Para ver si matar a los imps y eso. Y ya está. No puedo esperar a que salga el Doom Eternal. Quiero saber qué forma de... Cómo se cambiará de arma. Porque aquí... Como está pensado para... Consola. Pusieron este sistema. Pero lo que no entiendo es por qué... No dejaron... Que se ralentiza el tiempo cuando pones esto. No dejaron que empecé... Una mecánica que ha estado toda la vida. Que es darle dos veces al 3 y poner la escopeta y luego la super escopeta. ¿Rotar entre armas? Para mantenerme en pleno funcionamiento se requieren 2,4 teravatios de energía. Pero se ha decidido que podemos usar esa energía para enviarte al origen del portal. No sé de qué estás hablando. No sobreviviré al procedimiento. No me importa. No te preocupes de autodestruirme. Así que te explicaré el proceso. Todas las puertas interiores y exteriores de las instalaciones han sido aseguradas. Para empezar, encuentra un acceso y desactiva los sistemas de seguridad. Interesantísimo. Robot que vas a morir o inteligencia artificial. Lo único... Eso, poder darle dos veces a un botón. Porque las armas están pensadas como que son dos ametralladoras. Dos cosas que utilizan plasma. Dos cosas que utilizan las balas de escopeta. Hubiera sido muy bueno darle dos veces al 3 para las escopetas. Hubiera sido bueno para gente nueva y gente vieja. Que supiera los controles del Doom viejo. Yo es que me tengo que cambiar siempre los números de las armas. Porque no comprendo tal y como están puestos. A ver cómo lo ponen en el Doom 2. O sea, en el Eternal. Que básicamente es Doom 2. Gracias a Dios le han puesto un subtítulo que no fuera Doom 2. Porque si no, ya iba a ser confuso. Este siendo Doom. Técnicamente sin nada más. Aunque todo el mundo lo llama Doom 4 o Doom 2016. Porque si no es confuso. La gente sigue jugando al Doom clásico. Y seguirá jugando al Doom clásico más tiempo que a este. Por muy bueno que sea este y no sé qué. El Doom clásico es una cosa distinta. Así que... Me pareció muy desafortunado el nombre. Muy muy desafortunado. Pero vea. Es lo que hay. No parece que haya secretos. Salvo ese bicho. Ahora lo cogeré. Y ejecutar a Imps. Tenemos que ejecutar a Imps de distintas formas. No matarlos de una. Y esto es parkour sin más. Pues parkour. Y matar gente a granadazos. Tres de una. En cuanto lo haga puedo quitármelo. Esto es un secreto técnicamente. Si tú lo dices. Macho. En otros niveles he tenido que dar vueltas como un mamarracho 100.000. Al tío del Quake. Y aquí sin embargo... Es que supuestamente esta puerta es el secreto. Había que haber ido por aquí abajo. Es posible. Vale. Ahora tiene sentido como secreto. Digo joder. Si es el sitio por el que hay que ir. Ah no. Tú. Deja que te ejecute. Quería haber hecho la muerte desde arriba. Pero me había equivocado de botón. Eh tú. Déjame hacerte muerte desde arriba. Que sé que es una que cuesta sacar. Así que va a ser una variedad. Fácil de hacer. Creo que aquí va a haber solamente demonios pequeñicos y esas cosas en la tierra. En la... En Phobos. En la instalación. Por lo menos al principio. Míralo. Más de estos. Eh... Pierna. Distinto. Vale. Tengo que hacerle lo de atacar desde atrás. Esa era entretenida. Y distinta. Desde atrás. Eh tú. Baja aquí un momento. Será capullo. Baja aquí un momento. Baja. 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 Chico malo. Ven aquí. O te hago un cholazo con esto que también me lo piden hacer. Baja. Eso no es bajar. Eso no es bajar. Tomar por culo. ¿Alguien más? Jo. Cualquier cosa que sospeche, tabulador. Vamos a pelear el mapa. Uh, pelea. Ah, este mapa. Uh, ese berserker mola. Ah, aquí iba a haber que hacer un par de... Aquí había secretos. Debajo mío hay un secreto. Ah, hay otro power up. Interesante. Pero creo que había otra sala similar a esta. Vamos a vizcarle a la electricidad. Tío, deja de lamer todo lo que... Eh, ¿por qué no? Tengo otra bala detrás mío. Así que... Hola. Oye, esto contará cómo ejecutar a los imps, ¿verdad? Tengo que ver de atacarles por algún sitio que no les haya dado todavía. Eso ha sido un poco bizarro. Y ahí había invulnerabilidad, así que... Podría... Eh, tú, 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 tú. Eh... Por aquí. Eh, cuenta. Buen trabajo. Completado. Los imps... Ya no hay que... No matarlos. No de una, vamos. Guau, cuánto tiempo sin... Sin que salga uno de esos. ¿Quién queda? ¿Quién choca? ¿Algún perro o algo? De veras. Ahora que no me hace falta ejecutarte. Tengo que matar a tres tíos con una granada. Necesito que sean gente pequeñica. ¿Quién queda? Pero no termina esto. No lo preocupéis. Esto lo tengo que coger luego. El otro interruptor, ¿dónde estaba? Aquí. Esto debería ser otro enfrentamiento. Tengo que matar a gente con granadas. Gente granadas. Gente granadas. Dime que hay más gente. No parece que haya más gente. Qué tontuna. De invulnerabilidad. La podía haber cogido antes. Podía haber cogido los dos power-ups. Pero claro, ¿para qué quiero Berserker? Que ejecuto y me curan. E invulnerabilidad a la vez. He cometido un error. He cometido un grave error. Los operativos vitales son vulnerables. Recomiendo destruir primero el sistema de refrigeración. Esto acelerará la desestabilización. Hay más balas de esto. No tenía que haberlo disparado al suelo. Fallo mío. Otra vez. ¿Por qué no? Matar gente con granadas. Gente con granadas. ¿Qué estoy haciendo? Tienen que ser tres de una. Tú no me vales. Tengo que esperar a que haya imps o tíos de estos. Tú no te mueras. ¿Y la otra? Matar un cacodemonio con la motosierra. Es verdad. Mierda. Espero que haya más cacodemonios. Tú estate tranquilo. Tú... Nah. Estos son demasiado duros para matarlos con granadas de todas formas. Mierda. El cacodemonio se me olvidó. No corras. ¿Alguien más? ¿Alguien pequeño a poder ser que lo pueda matar con granadas? Porque eso va a ser un desafío cansino de hacer. ¿Hola? ¿Nadie? Ahora, secretos no había. Lo único que había era esos power us que cogió. No, por aquí no puedo ir. Ahora, el nivel retro... Ni la más remota por ahora de donde estaba. Supuestamente ahora el minimapa deberíamos hacernos todo, 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 todo al haber comprado la ventaja. Hablando de ventajas. Tengo dos puntos, necesito cuatro y quedan dos en este nivel, ¿a que sí? Vale. Justo para comprarlo todo. Lo cual quiere decir que en el último nivel, con lo largo que era, no había células de argen... ...ni chapitas que coleccionar. Dios, no lo recordaba. No son suficientes, pero bueno. ¿Por qué no? Ya recuerdo dónde estaba el secreto, no me acordaba de este nivel. Tú tomas granada también. Y este sí que era un poco... Este me costó encontrarlo un montón. Uno. Era por ahí, creo. Dos. Pero la granada no va a matar al tío ese. Joder. Joder, putos perros. Aparecen siempre en el ángulo muerto del ojo. ¿A quién estás disparando? No me llegan las balas. Las he tirado fatal. ¿Puedo usar esto así con demonios en mi culo? ¿Por qué no? Tranquilidad. Otra vez. Chúdame, jefe. Me quedan cinco de vida. No importa. Vale. Quiero asegurarme... ...de que no estoy... ...fastidiándola. Creo que no tengo que bajar todavía. Porque la palanca... ...estaba... ...efectivamente... ...por aquí... ...interrogación. No. Por ahí... ...no. La palanca estaba en alguna parte. Como iba diciendo. Machos, ¿entre salen de dos en dos? Tiene que ser una broma. Tengo que matar a tres de vosotros. Pata. Pata. Ah, no he hecho la pata. Se necesitan hacia azul. Se necesitan hacia azul. Ya, ya, ya lo sé. No hace falta que insistas. Se necesitan hacia azul. Lo que busco es la palanca. Estaba en alguno de estos pasillos. Alguno de ellos. A diferencia del resto de tu vida... ...tu trabajo aquí importa. Pero a lo mejor tengo que bajar por aquí. He perdido... ...el sitio donde era. Me he perdido. Aquí. Aquí. Ah, motosierra. Y debería usar contra un cacodemonio... ...que me lo he saltado de usar. Un momento. No. No está aquí. No palanca. Definitivamente no palanca. ¿Palanca en las alturas? Cualquier rincón oscuro es digno de sospecha. Pero vamos para abajo. Estaba por aquí. Tenía que estar por aquí. Este es el nivel secreto. Este. Esa puerta es el nivel. Y la palanca estaba cerca. ¿Sois tres? Sí, pero con una granada nos voy a matar. A lo mejor no es el momento adecuado para hacer esto. Esa es la llave azul. Y puede o puede que no estuviera cerca de la llave azul. ¿Llave azul? Estaba por aquí. Lo sé. Lo siento. Lo huelo. Lo saboreo. Estoy... Casi. Casi seguro de que estaba por aquí. Pero claro. Estuve mucho tiempo buscándolo. No estaba por la puerta azul. No, la puerta azul es esta. Creo que estaba por la puerta azul. O sea... Choquesé. Ah, buenas. Como tú por aquí. Uh, dentro de una de estas. Qué susto me has dado. Cadáver aleatorio. Pensaba que eras un enemigo. Pensaba que era un pinky. Encima mío. ¿Lo veis? Aquí estaba. He dicho que estaba en 20 sitios distintos. Pero lo sabía desde el principio que estaba aquí. No cabía. No tenía duda. Ahora, si me das la chapa, pues tampoco... Pasa nada. Ahora continuaremos. Primero, retroniveles. Que ya es el penúltimo. El cual estaba por aquí. Recordaba mal. Está ahí. Oh, este es el de... Este es el... E1, M... No es 2. ¿4? Pero uno de los primeros. Esta sala es muy típica. Era donde supuestamente conseguías... No, mentira. La metralladora... Sí, no. La conseguías aquí en este nivel, creo. Ahora han cerrado la salida. Este es el que era súper laberíntico por aquí. Y ahora. Esto era una puerta, pero la han cerrado y no se han ocupado en alinear las texturas. No bien. ¡Ea! He hecho esta. Tampoco es que hubiera nada importante, pero es retro y retro y secretos. Así que dos cosas importantes. Tengo que hacer lo de matar con granadas. Y tengo que coger una célula más. Y dos secretos solamente quedan. Uno de ellos, eso es continuando. Si esto es lo de recuperarme toda la vida, me vendría bien. Y ya no he tenido mucha historia tampoco. Por arriba no nos hemos saltado nada. Que sepamos, pues vamos. Por aquí. Todo va estupendillamente bien. Míralo. Es un 200 de todo. Magnífico. Y no cuenta como secreto, gracias a Dios. Porque si no sería una putada. Siempre que puedas volver. Voy a ponerme este arma para ver si... Para ver si qué es. Y ya no tengo que hacer... Es evidente que todas las ventajas de todas las armas no me las voy a sacar. Me he sacado casi todas. Pero eso ya es ponerse muy a posta a hacerlo y me canso. Vamos a poner la Galin de toda la vida. No me dejo nada. Pero por si acaso... Súbete a las cosas. Nunca me fijo lo que dice la inteligencia artificial, pero es que honestamente me da igual. Yo solo sé que tengo que matar a gente de granadazos y no me sale. Oh, esta pelea era interesante. Aquí había muchos enemigos. Ahora no recuerdo si había muchos pequeñines que matar con disparos. Aquí había un secreto. O dos. Aquí había algún secreto. Pero ya los iremos viendo mientras esté el combate. Pero va a ser un combate largo. Oh no, tías de estas no. Las invocadoras yo creo que son lo que más me costó aquí. En esta partida. Dejadme hacer una cosa, un segundo. Munición infinita mientras podamos. Uy, ven con papi. Que no se me olvide esta vez. Mierda. Me ha durado poco. Me ha durado muy poco. Pues ejecuciones de nuevo. Ha sido un intento, pero me acordé demasiado tarde. Me estoy atascado en algo. Este arma que me fastidia la movilidad no es una buena opción. Ahora sí. Ahora empezamos de nuevo. No ha pasado nada. Hay un par de... De hecho me están soltando gratis. Solamente hay dos. Había bastante gente junta. Hubiera sido mi oportunidad para tirar granadas. ¿A que sí? No. Es pronto. No. Han salido los enemigos tochos. Tiene que haber alguna zona donde salgan... Pero es que no recuerdo si iba a haber ninguna zona. Tenía que estar resolviendo todas estas cosas mientras avanzo. No son gente suficientemente débil para matarte granadazos. No me he fijado en mi vida nada en absoluto. Además, creo que estaba... Escondiéndome detrás de una de las cosas de refrigeración que tengo que romper. Lo tenemos esta noche y mañana nos hacemos Ori. Si lo tenemos esta noche quedan solamente dos días para que salga el Doom Eternal. No voy a empezar con Ori que va a durar bastante más tiempo que dos días. Ori lo voy a dejar para después. Si Ori no se vaya a ninguna parte, lo acabaré haciendo. Si ya lo dije que lo iba a hacer. Ah, pues empecemos con este. ¿Puedo romperlos todos de una y ya está? Por aquí no. Sí que puedo, pero creo que salen más enemigos a la vez. Ah, ¿dónde está? Aumentar la eficacia de los objetos de equipo me podría venir bien para la granada. Espero que le den. Ahora, es lo de arriba. El desafío cuenta como he hecho, ¿verdad? Sí. Joder, las tontas de las invocadoras. Lo he disparado fatal. Menos mal que hay munición de esto por todos lados. Nunca voy a tener más de cien de armadura a este ritmo, ¿eh? Ah, estas son todas las cosas que he tenido que romper. Lo acabo de romper por accidente. Ah, lo de stunear no está mal. Nunca lo usé. Le van a dar por culo. Me voy a poner lo de conseguir armadura. Es tontería intentar hacerlo de la munición infinita. Me he ido demasiado lejos. Eh, nada. No, innovar está mal. Yo, mis formas y ya está. ¿Quién necesita munición infinita de todas formas? Eh, tengo puesto lo de la torreta. ¿Se podía desplegar esto de alguna forma? A romper es el primero que está más alejado y luego se me olvida. Voy a irlos rompiendo. Voy a tirar BFG, sacasco, porro. Y lo de las granadas, ya pensaré en algo. No habrá ninguna ventaja de más daño o algo así por ahí. O un Berserker, idealmente. Quita, quita, el puto medio. Pues te he atascado. Ah. Ahora. Armadura gratis es mejor. Por cierto. Se me olvida que es algo que hemos venido a romper esas cosas. Qué bien. Qué forma de perder mi armadura inmediatamente. No, almas perdidas, no. Almas perdidas, no. ¿Estamos locos? Tío, una mierda. No merece la pena. Fuera las almas perdidas. Con lo demás puedo. Con las almas perdidas, no. Me vuelven loco. Te has emocionado tú mucho, ¿eh? Uh, estunear a las tontas estas es una idea. Mira los que bonitos se han puesto ahí en fila india. Los camperos. Vamos a hablar. Ah, estaba en ejecución. Podría haberme aprovechado. No. Tonto del escudo, no. Es trampa. Necesito vida, armadura y esas cosas. Este me ha soltado bastante. Ah, no va a ser suficiente. Va, tirones. Ah. No debería. Ah, me está yendo bien y estoy capturando con capturadora la imagen del monitor. No va por el mismo lado. Así que no debería ir a tirones. A lo mejor, como he puesto la... Como he puesto la sincronización vertical, parece que fuera menos fluido, posiblemente. O a lo mejor es cosa del live stream. Eso ya no lo sé. Ahora, por aquí abajo había algo. Ah. Ah, me cago en... ¿Ves cómo? Recordaba yo... Recordaba yo... Un power up de Berserker. En alguna parte. Y efectivamente. Voy a disparar una salva al cielo, por si hay algún... Tonto por ahí perdido. Voy a coger el Berserker. A quien me encuentre se lo come. Pero estas cosas me vendría bien recordarlas un poco antes. No cuando ya las tengo delante de mis cojones. O simplemente no seguir investigando. Me tiene que faltar... ¿Sabéis cuál es el problema? Alguna cosa de estas criogénicas. Que activar. Pero el juego no me lo señala. No tenía que haber cogido este Berserker. Ah, me cago en... Rompe. Dime que se puede, sí. Alguien, 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 alguien. Choca. ¿Quién choca? ¿Quién choca? ¿Quién choca? No jodas que no sale nadie más. Me cago en... ¡Ea! Un Berserker desaprovechado más. Ahora. Sí, no. Enseguida voy por aquí. Algo me he tenido que dejar. Hay una chapita por ahí de esas que no valen para nada. Pero yo qué sé. No me gustaría dejarme deliciosos secretos. De aquí me suena que podía haber algo. Ahora. Matar con granadas. Ni la más mínima de cómo lo voy a hacer. ¿Dónde coño está esa...? ¿Aquí? No hay nada con lo que interactuar, ¿verdad? Ni nada. Es que yo creía recordar que aquí había algo. Pero a lo mejor contaba lo del Berserker como secreto. De hecho, solamente falta un secreto. Técnicamente. Y un guardia de élite. Ajá. Esto es la forma de avanzar normal, ¿a que sí? No es ningún secreto. Y lo de debajo es donde ya ha estado. Seguramente. BFG. No, o sea, aquí había munición de BFG para aburrir. He usado demasiada poca incluso. Pero es que usar la BFG es como trampa. Vale, por ahí se avanza. Y por aquí abajo es donde ya ha estado. O sea, que el secreto está visto si era de verdad ir abajo el secreto. ¡Ea! Confío que no me haya dejado nada. Pero este nivel me deja... Tengo una impresión rara de que me he saltado algo. Uh, tren. Dime que no hay nada ahí arriba que podía haber cogido. Espero que no. Ahora, el tío está ahí y esperemos que el tío sea el secreto. Adiós, resto del nivel. Ya no puedo volver. Vale. Podría haber utilizado granadas. Vale. Creo que el desafío de las granadas no lo voy a poder hacer. Hay aquí pezqueñines. Oh, Dios. Me dan más BFG. ¿Será por gastar? Vale. Vamos a coger cosas esta vez. ¡Uy! Soy rápido. Mírame, mamá. Saltar hacia el disparo no va a ser la idea más inteligente que haya tenido jamás. Menos mal que por abajo... O sea, ¿por qué no? Mientras haya disparos de BFG habrá que usarlos. Invocadora no. Esto que quita. Que quita. Han puesto muchísimos imps en esta partida. Ah, hola. Todos los días son fiesta. Ahora, hablo de matar con granada. Hay pocos sitios donde haya muchos enemigos pequeños. Creo que al principio el nivel era el sitio indicado para haber hecho lo de las granadas. Y no lo he hecho. Definitivamente no lo he hecho. Luego empiezan a poner locuras. Y a ver quién es el guapo que se pone a tirar granadas a ver si cuela. Yo no. Creo que eso es todo. Eh, un segundo. Sabía que me dejaba algo. Esto no te haga... No, 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 no. No, 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 no juego, no. No me la vas a hacer. Ahora, no sé cómo luego puedo volver a subir. Espero que se pueda llamar el ascensor. Pero esto me quería engañar. Ahora, ¿podrías ponerme tres zombies o algo así, sabes? O que mate de una granada. Ah, bien. No se ha ido, menos mal. Porque eso es el final del nivel. Si no recuerdo mal. A lo mejor hay que hacer alguna tontería, pero... Nada, aquí no hay nada más. Y si lo hay, me da igual. Los secretos técnicamente están encontrados. Ahora sí. Llévame. Para arriba. Estoy perdiendo capacidad de memoria. Control de funciones neuronales mínimo. Me sigue dando igual. Es una inteligencia artificial. En cuanto se destruya el núcleo de men, el vacío de energía te arrastrará al infierno. Hemos ajustado tu destino a la ubicación del pozo. Usa el crisol para apagarlo. El pozo es larguísimo. En cuanto al portal de margen se cerrará para siempre. No permitirá a nadie acceder al pozo sin tener. Pero seguro que eso es lo que quieres, ¿no? Eh, sí, ¿por qué no? Tengo BFG. ¿Quién necesita más? Ponme tres zombies o algo así para celebrarlo. Porque voy a tener que repetir este nivel. Apuesta por matar tres zombies de una granada. Y a ser muy feo. Qué bonito el cerebro. No se parece en nada a nada a lo que nos vayamos a enfrentar. Un segundo. No sé para qué sirve esto, pero es un instale. A lo mejor un misil hubiera hecho el mismo efecto. el proceso está completado ¿copia? lamento muchas cosas, doctor Hayden ¿por qué hemos hecho copia? no he recordado la que hacías copia destruir, ¿qué más da? se ha hecho rápida la copia de seguridad no podía tener mucha inteligencia, de verdad esa inteligencia artificial tengo que volver a matar demonios y este Argen de Nur es el último nivel sin contar jefe la copia es para la secuela a lo mejor aparece Vega en la secuela pero vamos, que tampoco lo hubiera echado de menos si no aparece tampoco aporta tanto, no sé es un robot, no tiene alma qué poco ceremoniosa ha sido la vuelta al infierno técnicamente no hay muchos secretos en esta partida bueno, hay 5 razonable mata 25 demonios con la BFG esto como si no lo ponen BFG censurado esto yo creo que simplemente el logo en inglés hubiera sido Big Censurado Gun porque es la Big Fucking Gun pero yo qué sé encuentra 3 secretos de interruptores de cráneo y esto es lo que recordaba mata 2 barones del infierno de un solo disparo o sea, BFG cuando veas 2 barones del infierno, BFG pero... 3 secretos de interruptores de cráneo qué cojones es esa va a ser... no sé de todas maneras la inteligencia artificial esta del Doom podía caber en disquetes poscaro como el Doom clásico voy a repetir la última misión porque me he saltado una cosa que hacer aunque era una cosa que realmente da igual esto menos que lo menos por YouTube te pierdes te lo pierdes a ver... habrá que intentar hacerlo pero no me acuerdo de eso dejarme a ver si puedo matar a 3 demonios de un granadazo y si no, paso, ¿sabéis? ¿ultraviolencia es la máxima dificultad? no, está también demoníaco no es... no sé si es demoníaca y luego ultrademoníaca o algo así pero... eso ya son... por hacer desafíos chorreros eso no es una forma normal de jugar en la comunidad clásica de Doom generalmente ultraviolencia se considera la dificultad real es donde salen todos los enemigos pero no te ponen cosas como que no te puedes recuperar vida ni cosas extrañas que te ponen en... se me ha olvidado nightmare nightmare difficulty que es demoníaca sería dificultad eh... no sobreviviré al procedimiento y soy incapaz pesadilla pesadilla así que te explicaré el proceso todas las puertas interiores y exteriores de las instalaciones a ver ¿aquí salen 3 imps a la vez? oh, puede hecho mira, ha sido rápido buen trabajo, equipo no esperaba que salieran 3 imps a la vez como los he ido viendo de uno en uno la otra vez fantástico no hemos perdido muchísimo tiempo y ahora voy a subir cosas como la pistola o yo que sé si solo me hubiera dado cuenta al principio que había ahí muchos imps junticos es que luego con el resto del mapa es muy complicado de hacer pero usualmente ultraviolencia es la dificultad en la que se suele jugar una vez que tienes cierto control sobre el juego una vez que sabes jugar ya y eso hay que jugar ultraviolencia es como la dificultad real aunque el juego por defecto te ponen Hurmi Plenty que sería la ter... la segunda... no, la tercera dificultad o algo así en este caso es la... ¿segunda? no me acuerdo cómo funcionan las dificultades aquí pero Hurmi Plenty sería normal ultraviolencia es la difícil pero esa es la que se juega eh... mejorar ¿qué nos queda mejorar? ¿la pistola? me siento sucio pero ¿por qué no? eh... compro las mejoras ya están compradas déjame ver el desafío 15 bajas con tiros a la cabeza mientras tenéis el disparo de energía cargado eh... con razones normales se puede hacer pero no la voy a usar que le den esto... creo que... me sobran puntos en este juego te sobran puntos bueno ah, bueno a lo mejor no sobran tantos puntos los explosivos pero aún tienen que darme puntos en este nivel o sea que técnicamente sí sobran puntos pero justo lo tenemos carga externa muéstramelo si no ya me dirás eh... los explosivos ahora montados alrededor del misil lo cual permite que haya demotaciones de existencia ¡ah! que puedes explotar el misil sin explotar el misil interesante mata a tres o más demonios con una sola detonación 15 veces se podría intentar apenas uso lanzamisiles puedo cambiarme lanzamisiles la ventaja que tengo pero no la voy a usar seguramente podríamos haber desbloqueado las mejoras pero va no tiene importancia ahora el desafío este de lo de las calaveras creo que me va a llevar por el camino de la amargura no sé a qué se refieren con el desafío de las calaveras son calaveras lo que decía interruptores de cráneo cráneo son calaveras vamos bueno pues es el último nivel y sin que sirva como precedente vamos a hacer más de dos niveles curiosamente de los últimos que deberían ser los más largos y este creo que es el nivel más largo este nivel definitivamente es el nivel más largo ahora cráneos esto es un cráneo técnicamente qué quieres que te haga y el nivel retro no recuerdo dónde está espero que no esté muy lejos lo bueno es que en este nivel va a haber mucho combate muchas cosas no quiero caer ahí abajo en cuanto caigo ahí abajo ya no puedo volver aquí ¿por qué hay balas ahí? esto tiene que ser un fallo ¿por qué hay balas ahí incrustadas? espero que al principio no hubiera nada pero es que no recuerdo no recuerdo si hice lo de los cráneos esos porque aparentemente me he saltado más cosas de las que pensaba y no recuerdo si lo hice y si lo hice no recuerdo dónde está lo de los cráneos bueno no sean estos cráneos porque solía esto era una típica de recoración del Doom y del Doom 2 que eran sobre todo como una pila de cráneos empalados me temo que va a haber que avanzar porque estaba muriéndose desde ahí ahora al principio había algo que fallo va a haber muchas zonas así rollo combate combate y ya está nada más que combate el problema es que supuestamente tengo que estar buscando pilas de cráneos y no puedo pensar en otra cosa joder la tonta la invocadora me apareció detrás poquito de vida tampoco me disgustaría con nada con un poco más de velocidad esto estaría bien tiene que haber algún power up joder algún power up todos estos enfrentamientos suelen poner algún power up por ahí me han devuelto aquí arriba cráneos creo que recuerdo algo casi al final del mapa no sé si será un cráneo de esos o el nivel retro creo que es el nivel retro lo que recuerdo estaba me parece casi al final del mapa si veo la zona que tengo en la mente lo recordaría pero es que ahora mismo estoy pensando nada más que eso debería estar utilizando esto mucho más en este mapa los teletransportes porque es muy buena forma de que cuando te rodean pues escapar y volver a empezar el combate con ventaja de no estar rodeado y ese debería cogerlo al revés desde abajo a arriba ¿había un berserker? ¿cuándo? ¿dónde? no importa lo acepto ni lo he visto estaría en medio de las escaleras todo escarado y yo diciendo que es que no hay la primera vez que ejecuto a un alma perdida que no hay berserker por aquí o que no hay ventajas sí, sí, dicho para todo lo que quieras así se hace más fácil si recordabas que solía haber algún power up por casi todos los combates es que es lo suyo por aquí son muchos combates ya salen todos los enemigos te sacan ahí combinaciones chetas de enemigos varones del infierno como si no hubiera un mañana a ver tonto de láser quizás dicho quiero matar al tonto en láser que me cae mal porque es un tonto con un láser ahora si alguien sabe lo de los cráneos cuando estemos cerca del primero del primer cráneo decir estamos cerca del primer cráneo debería estar usando más la BFG me dan munición pero es que no la gasto en habiendo super escopeta la invocadora esa me cae tan mal es tontería usar la BFG ahora dame vida que acabo de descubrir que la tengo toda ¿pueden saltar? no me acordaba que podían saltar eso es todo eso es todo eso es todo amigos vale miremos el mapa aquí no hay nada pero nada 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 salvo que haya un cráneo de esos quien sabe yo definitivamente no tú no eres un cráneo eres cosa rara hay que ir a los tres puntos que indica eso esta zona es el nivel retro está por aquí creo o un cráneo me suena esta estructura salvo que sea una estructura que se repita varias veces puede ser que al final haya una estructura similar a esta de escaleras con salientes a los lados ahí se tiene que poder subir por allá no sé oye desafíos dos varones tres secretos de interruptores cráneo interru ah no serán como este pero esto no es un secreto podrían ser los interruptores que estaban pegados a la pared que tenían forma de cráneo del doom clásico pero no estoy seguro ahora debajo si bajo no sé si puedo subir pero no sé si al activar ese interruptor he activado algo abajo y a lo mejor eso es el secreto a lo mejor el secreto estaba dentro de nosotros todo este tiempo el auténtico secreto eran los amigos que hicimos por el camino tú no serás un secreto de cráneo y eso eso sin embargo podría ser secreto encontrado territorio inexplorado esos son los cráneos joder estaba pensando en algo más raro son interruptores lo único que no tendría que apurarme mucho y seguir pa'lante como los locos ahora aún así creo recordar que había una estructura similar a estas escaleras al final del mapa y había un secreto que creo que era el mapa retro pero no estoy seguro pero bueno hay que hacerse los secretos sí si los secretos tenemos que encontrarlos todos así que eso deberíamos no tener mucho problema deberíamos es la palabra clave y problema y tener así que eso voy a ir con pies de superplomo va a ser más lento que nada pero hay que hacerse todos los secretos de verdad hola quita bicho hey tengo 100 de armadura podría estar aprovechando la munción infinita ya no si vida tengo lo que me falta es armadura tengo que ejecutar a gente a los zombies normales le puedo pegar de collejas para que me den armadura gratis pero nunca lo hago ahora que el juego ya no es tan necesario ejecutar en todo momento que es como a mi me gusta jugar tanta ejecución se hace pesado mierda no quería matarte justo me vendría bien por la armadura no 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 una polla almas perdidas no todo menos eso no puedo subir ahí vamos a mirar el mapa cada tres pasos que demos técnicamente ahí sí que he llegado eso no es nada la verdad creo que aquí no hay mucha forma de salirme del guión no debería uff que casi no salto aquí hay algo algo es que fresco tenía media cabeza nada más por ahí es por donde hay que continuar ¿verdad? y eso no es nada ¿no? ¿ahí he ido? nah esto es algo esto es por donde he venido ¿a que sí? ¿puede? no por aquí no he venido ahora no cuenta como secreto voy a ponerme la munición infinita si puedo no ejecuto tanto así que ¿por qué no? cuando te hago la munición infinita siempre es entretenido pero si por aquí no es secreto ya no puedo volver ese otro camino que vi por aquí es simplemente es simplemente otro camino ¿verdad? puedo volver a ir para allá este camino es el adecuado tiene vida a casco porro ahí tenemos un mucho daño ¿puedo volver a ir por el camino normal? no me gusta que haya caminos que no pueda recorrer por aquí arriba y no puedo volver esto es otro enfrentamiento que bueno supongo que habrá que tomarse en serio estar en medio del mapa a lo mejor no ha sido la mejor idea que haya tenido nunca no me gusta haberme saltado un sitio podría haber habido un interruptor de los maravillosos tres interruptores cráneo hay suficientemente gente para esto que más da si es gratis este arma para este combate no va a ser hay gente demasiado lejos ahora sí ahora sí lo es venga hombre no te había visto pero también eres invisible supuestamente me acabo de acordar de una cosa muy interesante que se llama cuádruple de daño ahora sí que esto va a reventar tengo una idea no me dejan quedarme ahí parado saltando todo el rato no láser me ha soltado una munición de BFG ah por qué no espero que haya forma de volver a subir para allá arriba eso es otra munición de BFG jo tío me las regalan por ahí vine sí por aquí no he ido y puede que si subo por aquí pueda ir sí vale con poder venir por aquí para calmarme me ha vuelto a decir lo de mátalo porque se ha pensado que es la primera vez que vengo aquí quiero ver que de verdad no me esté dejando nada es un poco paranoia pero aún así me consiguió saltar varios secretos durante el transcurso de la historia este sería un buen sitio para poner algo oye hablando de algo no utilice las ventajas no pierdo nada por equiparme esto no había nada por suerte vamos a avanzar a mirar el mapa efectivamente ah ah eso de ahí abajo parece algo pero no es nada no todavía eso de ahí abajo no es nada es el final del mapa y del juego es como la sala cuadrada donde estaba el ciberdemonio que me obsesioné en el otro nivel ok de verdad que creo que no hay nada más por aquí pero claro que podría haber un interruptor quien sabe esto está rojo segundo está perdón por aquí arriba tenía que venir más gente toda aún aquí creo que aún había enfrentamiento y que te den una de estas siempre es buena señal llave ahora pensaba que me estabas haciendo la pose de la T y que no te habían animado me indica el siguiente sitio al que hay que ir ahora no había aquí más enfrentamiento creo recordar más enfrentamiento después de activar cada una de las mamarrachadas estas pues tal vez no simplemente es antes ok me parece bien siempre que de verdad no me esté dejando nada ahora no se abrirá esta puerta ahora para dejarme avanzar porque si no no sé por dónde tengo que ir a ver objetivo del mapa es para allá lo entiendo pero a la vez no lo entiendo por dónde quieres que avance por aquí arriba se ha abierto la boquita no me había dado cuenta no me gustan estas puertas tienen que ser algo eventualmente ah esta zona la recuerdo si es que va a ser combate es combate combate todo el rato no tiene más no sé es cobarde oji oji tengo que usar más la BFG aunque bueno la BFG creo que está controlado el problema va a ser matar a los dos de una esos que tengo que matar a ver cuando salgan los varones del infierno que me dé cuenta y que me acuerde de hacerlo y espero no estarme por lo que más quiera no estarme saltando el secreto ese dichoso de las calaveras porque las calaveras están en sitios supuestamente descarados pero el secreto no pero hay que buscar la calavera ¿por qué me quedo de enfrente suyo? no se puede permitir mirarlos aquí abajo está muy oscuro y digo podría estar el nivel secreto ahí o la palanca o yo que sé pero ya no sé es todo tan confuso mis recuerdos me engañan pero voy a aprovechar para explorar el nivel este a ver si a encontrar algo valioso como por ejemplo este nivel es largo es cansino es lioso pero se da capullo me ha explotado las pesas al lado pero tiene las zonas más interesantes así para hacer combates son bonicas visualmente están chulas los otros niveles del infierno eran muy poco infernales parecía más un desierto o algo así esto pues gana podríamos haber chocado en el aire y ejecutado en el aire y con verticalidad con saltos y eso para combatir metas altas ay mierda se me ha gasto como es posible que no estés muerto buen perro porque hay más aquí que si no me quedo atascado a veces no te voy a dejar disparar esta vez no a veces te stuneo cuando te disparo pero no va a ser no va a ser hoy imagínate si solamente tuviéramos un poco más de velocidad de movimiento la cantidad de balas que se podrían esquivar ha tirado la mierda esa del suelo no me da cuenta no quiero repetir este combate siempre hay alguno pero había tirado la especie de ácido o electricidad del sol y me había quedado más suyo de veras darme vida no usa el teletransporte pero nunca no sé ni hasta dónde llega abajo joder dame vida gracias sois muchísimo cansinos hey uno tenemos uno pero habrá dos porque si hay dos me viene fetén o sea no mientras lo estoy buscando que me corten el paso eso es malo tira mal lo de la vida quieto si solo es uno no me merece la pena necesito que haya un segundo ahora me la estoy jugando creo que solo es uno será en el tercer combate imagino que habrá dos salvo que no hubiera matado a todos y no hubiera spawneado el segundo por ello eso sería un fastidio eso sería un fastidio grande de coño no solo había uno vale alguien ha visto alguna calavera o algo así no no botón de esos que supuestamente habemos de pulsar porque yo no los veo por lo menos y eso es malo eso va a ser muy malo no estoy consiguiendo casi secretos y solo queda un combate de estos de hecho fijaros los puntos del combate tenemos 4 de 5 no me gusta solo haber encontrado una calavera no me gusta nada y esta zona yo creo que está explorada o sea mientras combatía la he recorrido entera no puede ser que alguna calavera aparezca solamente después de haber activado la llave ¿no? y aquí en la oscuridad me cuesta creer que no haya nada sin hablar del nivel retro claro que ni me lo he planteado eso 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 no es parte de esta zona vale queda una zona y queda otra zona no me gusta nada ¿y dónde está el nivel retro? ¿hay nivel retro en todas las partidas? tiene que haberlo me cago en todo lo que se menea no sé no sé si me estoy dejando algo avancemos y esas puertas rojas no me gusta nada que estén ahí podrían ser algo de hecho aquí había una puerta roja y aquí había otra puerta roja toda esta zona no es una puerta roja y esto tan cuadrado puede ser el nivel retro creo que me he dejado algo seguramente además eso sea el secreto de un secreto de calavera me mata por dentro pero creo que aquí hay otra estúpida puerta roja con un poco de suerte las puertas rojas llevarán algún teletransporte y de esa forma pueda ¡ay! dejadme comprobar la puerta roja un segundo ¡ajá! lo cual no pinta bien para la zona anterior no pinta nada bien nada 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 bien porque hay una puerta roja que no hemos entrado antes dos técnicamente y seguramente hubiera habido una de estas me fastidia me fastidia bastante tercera zona de combate aquí sí que tienen que estar los dos que tenemos que matar veamos los teletransportes que me suelen llevar los powerups míralo aquí hay un por cuatro delicioso por ahí arriba hay cosas no le pegues al explosivo que lo iba a usar en tu contra ¿por qué no ejecuto a la gente cuando me dan la oportunidad hubiera recargado escudo tengo siete usos de motosierra y no lo uso podría estar a los que se me pongan un poco pesados estando el usarlo necesito que salgan los grandullones por lo menos mancubus para coger el cuatro de daño si no no me parece la pena sois muchísimo cansinos quería curarme la vida pero me ha cortado el paso super bien lo de mejorar la eficiencia runica con la granada de curarse vida tampoco es una mala combinación lo de la mejora de los objetos quiero decir pero como solo te dejan ponerte tres pues las que me gustan a mi gente alguien un poquito más que merezca la pena matar con cosas chetas dame tu vida porque los un poco triste ¿no? aquí abajo no hay nada ok más me vale que no me haya saltado dios que hacéis ahí arriba de verdad madre de dios el ácido macho odio cuando hacen eso ahí hay uno ahí hay otro bien tres es mi día de suerte y tengo un por cuatro necesito alinear a los dos mínimo chicos suficientemente cerca hecho bien tú con dos disparos con el cuádruple de daño fantástico me encanta eh podría llegar ahí arriba no creo que no se agarra llaves 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 o sea botones de calavera no creo que haya esta zona no es muy grande y es problemático porque no queda más nivel que ver salvo la puerta roja y creo que no puedo volver para acá pero como pueda volver va a ser bueno si no va a ser una putada muy grande pero muy 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 exageradamente grande porque sé que el nivel retro está ahí y es algo que dios quiera porque te acercas tanto que quieres meterle un cabezazo a lo Zidane a la cosa demoniaca no he explorado una puta mierda y mira que este nivel no parece que tenga tanto recoveco no he hecho ni un punto no puede ser no es posible me niego a creerlo y me faltan tres secretos tres no sé por dónde más mirar no tengo ni idea de por dónde más mirar ah hola muchachos como vamos bien no habréis visto un botón es que esto es el final es que esto es el final oye ¿dónde habéis guardado los secretos ya fuera coñas eso es un secreto no sí eso es algo y no puedo subir no es por ahí por dónde bajé creo que por ahí es por dónde bajé que me serviría para volver hacia atrás pero no puedo volver suficientemente hacia atrás de todas maneras creo que estoy jodido parades invisibles no eso está feo como me he perdido tres secretos que no he hecho no puedo hacer nada no puedo estoy fucked cómo me tres secretos sé que un secreto es la propia puerta roja otro secreto es el secreto de la palanca y el otro aún así hay un secreto que no comprendo eso antes no estaba ahí esa cuál es esa es esa es la primera o la segunda zona de combate puede que la primera no es la segunda creo creo que es la segunda por la forma joder ese secreto ya sé cuál es el secreto que me falta pero aún así me falta un botón no estará el botón donde el muñeco vamos a tener que repetir medio nivel o más hola me prometieron muchas cosas me fastidia matar al jefe y luego tener que repetir los secretos y si hacemos los secretos y luego matamos al jefe podéis verlo si queréis pero si no va a ser muy anticlimático ¿no? hola adiós pero bueno es el cibermaster maino como se llamará iniciar misión un segundo tengo que volver a hacer los desafíos ¿a que sí? por haberle dado a iniciar misión bueno de todas formas eso es a lo que voy a hacer pero eso ya es el final y hubiera sido un poco feo matar al jefe y luego volver a hacerlo todo otra vez porque voy a tener que repetir casi todo el nivel entero bueno la parte buena es que sabemos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer y sabemos donde están los secretos entre comillas entre comillas muy grandes pero yo creo que la clave está en la primera zona de combate creo que ahí es donde me he saltado uno de los de los interruptores a ver podemos utilizar mucha más BFG de la que estoy usando así que no escatimaré tanto esta vez y sabemos que hay hay un Berserker ahora no me conviene usarlo inmediatamente para matar imps tampoco sabes lo que te digo pero vayamos subiendo las escaleras poco a poco no te vayas creo que lo voy a usar ya no lo malo de los imps es que te pierdes la mitad del tiempo persiguiéndoles por eso es una tontería usar el Berserker contra ellos porque escapan muy rápido los imps en el juego original quedan lentísimos y no hacían nada ahora te he pillado desgracia y motosierra también podéis usar más motosierra el juego no sabe lo que hacer contra ese se ha quedado bugueado como estaba medio en el aire lo bueno es que la vida la hemos recuperado gran parte de ella hay otra hay otra loca de esas una polla donde está espero haberle dado es que me caen mal las invocadoras cosas mías no tengo cambiadas las runas no tengo puesto esta ventaja tampoco ah no si tengo puesto que me den armadura pero me lo quité para la munición infinita hay bastante Berserker paso de munición infinita hay bastante Berserker va a ser bueno recibir armadura gratis fíjate me he puesto en 123 de armadura casi sin querer y ahora secretos muchos secretos múltiples secretos y estas putas puertas que esta no lleva nada pero las otras ah no mira las las que si que están en rojo desde el principio si que son las que se abren o sea esos son los de las calaveras y dicen encuentran los tres secretos solamente hay tres pero hay cuatro puertas rojas que yo haya contado una de ellas tiene que abrir una calavera tiene que abrir dos de esas a la vez seguro bueno no he cogido el secreto a que no he activado el secreto pero no he cogido el secreto en efecto espero que se pueda volver venga tío se tiene que poder volver si no para que están estas dos plataformas aquí tan descaras gracias que si no ya si que me pego un tiro vamos me hago un honorable sudoku porque no se puede ser tan despistado si que he entrado no estaba lo del máximo de la vida pero es que a lo mejor no estaba en esta lo de la vida al máximo no importa lo importante es que no se me olvidan las cosas es mentira ahora esto aparentemente continúa no será verdad aquí no hay nada ¿no? esto simplemente es que el mapa no es 100% exacto ahí definitivamente no se puede entrar vale nada loco automapa nada raro por aquí fui no si es por donde hay que no estará por esta zona de plataformeo ¿verdad? no no debería lo malo es que la segunda vez no puede que no sea más rápida que la primera vez que nos pasamos el mapa por el puñetero secreto que nos falta bueno dos técnicamente tres aún queda la palanca y hay palanca estoy seguro de ello por ahí arriba no es mucho por aquí sería el camino que quieren que siga el otro camino este hubiera sido un buen sitio para poner el interruptor el otro camino es palante por ahí este camino es mejor y luego podemos ir al otro ahora no estará por aquí mirando hacia atrás o algo que tampoco miro hacia atrás normalmente el botón ah control botón creo que tiene que estar el botón aquí en alguna parte debería estarlo porque fíjate en esa puerta roja ya para empezar pero me lo recorrí varias veces y no lo vi pero también estaba buscando la forma de volver por el otro camino que no seguí no específicamente la forma de entrar por la puerta así que no sé tendría que hacer algo para que se vean más ¿dónde? 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 estoy queriendo buscar el dichoso botón pero claro si es que esto me lo recorrí ya todo no sé que me puede saltar así tan descaradamente voy a gastar esto siempre que pueda para tener siempre para poder cogerlo como me sueltan mucha munición de BFG de vez en cuando para no malgastar si me sueltan y así hacer esto más rápido he entrado por el teletransporte ven mira ahí hay una bala de BFG para empezar que quiero esto estate quieto estúpido dicho aquí sería un sitio cojonudo para haber puesto el botón pero bueno ahora sí que hay que buscarse macho mira me han soltado un montón de BFG nada más que la he spameado ay dios se me olvidó usar el cuádruple no lo cojas quería esquivarlo eh momento no ha terminado la música sigue quien faltará un in por supuesto tú como cuéntame tus segredos mi teoría es que tiene que estar por aquí el dichoso botón voy a activar primero primero esto ojo puta madre que te parió no me dejan activarlo hasta que no active el botón seguramente mira que miré por estas zonas para volcar el otro camino sabía que tiene que estar en la primera zona de enfrentamientos porque es donde estaba la puerta si no tú me podías apuntar hacia aquí abajo me lo hubieras hecho un favor y es que no brilla hasta que no activas eso para que me den lo de la exploración por si acaso no me lo dan voy a volver a hacer la vuelta esta que hice aquí para entrar por el camino primero etcétera etcétera wow juego no te petes que sería un momento fatal para petarse que he descubierto lo que me faltaba tuturuturú está todo explorado que bien y ahora voy a entrar por la puerta mágica y maravillosa que tiene todos los secretos del mundo y por eso me dejé sin hacer 20.000 millones de secretos en este mapa que me cuentas y por cierto nos falta todavía encontrar la palanca la misteriosa y mágica palanca eso va a ser entretenido estoy yendo por el camino el secreto está aquí esto es el secreto estamos yendo por el camino ese que dije y la palanca tiene que estar aquí porque por el resto del mapa no lo he visto vamos pero esto es un secreto doble porque la palanca tiene que estar cerca este es el camino normal que también parece no tener palancas y la palanca tiene que estar aquí tiene que estarlo salvo que por variar no sea una palanca pero será una palanca está mi palanca mi palanquita problema no veo palancas vuelve a estar cerrado no la veo y es que encima a veces las camuflan y las ponen marrones si el entorno es marrón o algo así o gris como de piedra no veo la palanca y sé que tiene que estar por ahí sé que el secreto está aquí no hay más vuelta de hoja joder pero si me iría demasiado más cerca de la pared dale es que no aparece lo de la E no aparece ahora solo aparece de vez en cuando ves pero fíjate la han puesto como de piedra para que no se vea que desesperación doble secreto lo cual ha sido una guarrada porque me salté dos secretos de una más luego que ya se me olvidó mirar al puñetero bicho y ahora creo que he hecho el primer punto de exploración efectivamente nos falta hacer lo de matar con BFG y el tercer secreto pero sabemos dónde está y definitivamente me acuerdo es mentira no me acuerdo dónde estaba tercer botón ¿dónde era el tercer botón? pero bueno sé que por aquí no hay secretos vamos a matar cosas de matar hay alguien detrás mío no 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 te vayas bien buen trabajo empieza a salir algo interesante vamos a hacer vamos a hacer dos cosas no esto no es lo que quería hacer pero bueno y ahora cogemos el berserker mierda y quien quede vivo lo ejecutamos y luego como me van a soltar munición casi seguro tiro BFGs para los siguientes enemigos que salgan los revenants de vez en cuando no se mueren cuando les pegas pero usemos las ventajas esta vez todos esto ya este mapa es una celebración de lo que es el combate del juego con casi todas las posibilidades a tu disposición excepto cuando el juego dice uff menos mal que no he gastado en la bpg como si la he gastado excepto cuando dicen vamos a poner secretos y no los veo y me cago en su padre esas son las municiones que yo quería es que niñas que sigan vivos mientras que insultante usemos una de estas estúpida cuando y no deberían quedar muchos más tonto el láser nada más que para ti y munición de bgb si al final acabamos con munición de bgb entera después de cada combate usarlo no está de más tío ¿qué es esto macho? nada más que nada más que cibermancubus vale aquí no había botón aquí no pero había secreto vale entendido o hay botón o hay secreto mira que agujero más capullo que no había visto y puede que ese sea uno de los de los que me faltaban ¿sabes? ah que por cierto lleva los colores del tío del muy descaradamente lleva los colores del del hard life vamos del freeman del gordon freeman o morgan freeman quién sabe ahora el tercer botón estaba entre el segundo desafío y el tercer desafío o sala de combate vamos si no recuerdo mal por el camino normal sin más movidas si estaba por aquí no si estaba aquí estaba aquí de hecho está por ahí o sea puerta me la he saltado y ya está me falta hacer el desafío final que no me se olvide aunque bueno ya lo hemos hecho antes técnicamente está hecho pero mierda del segundo estúpido botón que solamente se puede interactuar con él solamente se ilumina una vez que le has dado la llave eso lo había pensado que podría haber pasado pero no esperaba que de verdad lo hicieran pero lo hicieron los desgraciados lo hicieron sí tío pensaba que estabas muerto aquí había bastante perros espérate este es el tercer combate no es el segundo combate es el segundo es el segundo es el segundo es el segundo perro esta es la segunda sala sí la tercera no es la que tiene lava o es la tercera esta no aquí es la tercera ya aquí es que salen los tres varones a falta de dos vale tengo que hacerlo ahora pero bueno puedo usar lo del daño cuádruple ya no veo por qué no ese tío se ha puesto en ejecución desde lejos sin querer no sé si no lo habré usado demasiado pronto porque porque de vez en cuando falta uno hasta que no lo matas no aparece la siguiente oleada y esto es lo peor mira un puto in que salta y ya no veo dónde está joder que estaba encaramado qué desperdicio más puto grande madre que me he hecho déjame subir voy a coger quiero ver si salen los varones para no dispararle sin querer todavía están esos ahí eso sí un poco abuso no me toquen las narices creo que esos son ellos ahí están vale sorpresa tenés que haberle puesto alguna mejora a esto o sea al final se queda usualmente la gallin era peor que el fusil de plasma pero ahora como lo meten antes el fusil de plasma seguro era peor que la gallin prefiero usar la gallin en casi toda situación quita más vida no debería en mi opinión claro que luego le han metido la cosa esa que tira rayos cósmicos que está cheta pero bueno desafíos completados pim pam pum vamos para adelante aunque solamente recuerdo haber matado dos de los tres varones pero que importancia tiene ahora sí todo hecho a la primera fácil y sencillo que bien además esto ya es el final casi no hemos perdido tiempo casi no hemos tenido que hacer el nivel entero dos veces cago en todo pero está todo hecho esta vez sí todo 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 hecho vamos a empezar con este arma yo creo para el combate no recuerdo creo que acercarse no era una buena idea que porta buen trabajo sumachos todo hecho vamos para allá esta vez sí me prometieron muchas cosas que interesante cuéntame más o sea no el demonio me promete cosas voy a hacerle caso que es lo peor que puede pasar ahora sí arañita por primera vez que no hemos visto nunca jamás hasta ahora pero ojalá que hayan puesto a las medianas también no directamente así a la araña grande vale esto había que utilizar bastante creo que armas de lejos son mejores el entorno va a protegerse esto no es una buena idea ahora no estoy utilizando el entorno una puta mierda me cura esto me cura eso pues una idea me marca donde dispara no recordaba que me marcaba donde disparara debería estar utilizando este arma dejarme ver chiquitas lo malo es que las plataformas esas las destruye entonces ya me contarás ah cuando las destruye sueltan vida o eso es cuando las destruyo yo a lo mejor ha sido casualidad poseemos una de estas dame la vida la necesito quieto parado sube 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 electricidad mala ya guau 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 cosquillas asesinas deja de electrificarme señora y dame vida a lo mejor lo de ponerme munición infinita hubiera sido válido pero claro no tengo armadura aquí tampoco estate quieta un momento por favor esto la estunea nada si el combate no es mucho más difícil lo único es que te sorprende la primera vez que te pone cada una de las fases que pongo siempre el arma que no quiero electricidad si estoy lejos a lo mejor no rompe si rompe si me ha puesto pinchos en la plataforma no recordaba eso en el primer doom era el jefe por eso yo espero que en el doom eternal sea el el este takai se me olvida el nombre del jefe john romero básicamente el icono sin eso sabes que super tengo puntos de mejora de armas pa aburrir no se que hacer con ellos sobra vamos a hacerlo bien esta vez desde el principio cerebros deliciosos cerebros me ha cogido la bala donde estaba la bala si esto se puede abusar muchísimo lo que pasa es que cuando llega a ciertas fases se desestunea automáticamente electricidad puedo cortarle la electricidad ah una persona inteligente podría haberse aprovechado de eso no yo puta bicha que bonita munición si 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 me pegas ahora pero toma cerebros deliciosos nutritivos cerebros vamos a la electricidad otra vez me parece oh no me da igual ah toma por culo escopeta pensaba que tendría suficiente poca vida para la ejecución ah tengo que acercarme ahí a por esa bala no tires cosas como consigo esquivar esto siempre ah está loca está haciendo ahí ataques un poco aleatorios no gig que es que es súper impredecible pero nada ya está fresquísima señora cuando quieras cuando quieras ahora es cuando me ha soltado esta munición de la bfg y me dan el tío de oro por matarla no me acordaba yo de eso y ese final le mete en la boca la bfg y dispara aunque no te encare de munición porque la primera vez no me quedaba munición cuando me lo hice has ganado se acabó has detenido la invasión y has cerrado el portal pero a cambio de un precio Argent vela toda esta operación verás he observado tu trabajo y he llegado a entender tu motivación crees que la única manera es matarlos a todos arrasar y quizá tengas razón pero no podemos acabar con todo sin energía Argent será peor no espero que lo aceptes pero con esto podemos seguir trabajando pero me quedo la llave y que te den yo no soy el villano de esta historia es que no hay otra opción recalculando coordenadas de captura financiada se acabó el tiempo no puedo matarte pero no dejaré que te interpongas con eso podrías intentarlo hasta que volvamos a vernos pero eso es la espada que se ve en los trailers y en todo lo del Doom Eternal así que luego me la voy a quedar yo lo cual es bueno la espadita aunque la forma es distinta puede ser que creo que se abría como el pico pero la espada la forma de la espada era prácticamente igual yo supongo que será esa espada ¿y quién es este robot? ¿un supuesto científico de no sé qué pollas? me da igual honestamente tío que matar ah claro que estos son los créditos los créditos molan voy a quitar el ratón del medio ahora no entiendo si es un robot que controla al científico a distancia o está dentro del robot o el robot tiene una inteligencia artificial eso no me ha quedado claro pero ya está hecho y no puedo esperar al 2 porque muchos de los diseños de los demonios se van a parecer más a los clásicos que me encanta el juego mejora bastante al final pero ojalá todos los niveles del infierno fueran más como los 2 o como los 2 o 3 últimos lo de las llaves con las puertas que se ven directamente y cosas así o a lo mejor es un hombre que transfiere su conciencia a un robot quien sabe puede ser cualquier cosa pero no te lo aclaran que yo sepa a lo mejor en las cosas esas que puedes mirar lo del multijugador como si se lo llegan a ahorrar macho vaya mierda de modo multijugador lore en el doom yo que se es pues un tío que hay que matar luego si eso porque habrá que matarlo en los documentos se aclara que interesante no no lo voy a mirar a lo mejor en la secuela dicen algo más pero seguramente no le preste atención tampoco ahora dicen que el doom eternal va a ser más arcade espero que sí porque este al principio por lo menos no es tan tan arcade no sé cómo podrían a veces para mejorar la parte del principio del juego porque la parte del principio del juego es bastante más floja que el resto del juego porque no sé no puedes hacer nada no tienes una mierda de armas mejoras ni nada y te matan demasiado rápido dan ultraviolencia lo cual no es normal no debería ser normal y los enemigos tienen demasiada vida luego cuando consigues armas que quitan más pues ya te da igual con la super shock aunque la super shock debería quitar más a mi gusto pero bueno ya son cosas mías y andar más rápido y bueno nada más que nos ha faltado sacar alguna ventaja de algún arma pero que le den no las uso todas no uso la mayoría de ellas ni falta que hace como que no es arcade que debería ser que más arcade no es suficientemente arcade a mi gusto coño el pesqueñín porque en los juegos clásicos era más el desafío es que había muchos enemigos pero morían rápido aquí es pocos enemigos realmente en comparación pero les cuesta mucho morir no sé no sé a ver cuando salga el el eternal que que cambia y a ver si es inmediatamente más entretenido el arcade era más o sea el viejo era más rápido bastante más rápido y en lugar a ver el problema es que aquí la estructura que sigue es te encerramos en una sala y hasta que lo matas a todos no puedes continuar avanzas un poco te encerran en otra sala y te vuelven a cerrar y tienes que matar a todos avanzas un poco te vuelven a cerrar y así en el clásico es vas matando mientras exploras y mientras y mientras avanzas no había no había eso no había parones de matar gente matar gente porque sí y eso no sé me parecía mejor así ir a avanzar mientras matabas y así todo el rato y los secretos mientras exploras mientras matas mientras todo podías hacer los secretos antes de tener que matar a todo el mundo o activar alguna cosa de la historia no sé pero bueno dentro de dos días tres técnicamente sale el Doom Eternal ahora no sé a qué hora saldrá sale el día 20 lo que no sé si saldrá por la tarde o por la noche cuando salga quiero empezarlo espero sin que no haya demasiado problema con un poco de suerte y y nada el Ori supongo que lo dejaré para después cuando sea mira si puedes hacer la precarga si no la puedo hacer hoy la podré hacer mañana así que lo dejaré precargado antes de que salga sin duda entonces el Doom está bien pero no es Modern 3 efectivamente y no es Doom 1 y Doom 2 porque es que a mí me fastidió mucho porque prometían que era como el Doom clásico que era como el Doom clásico hicieron vídeos comparativos del Doom clásico con el Doom moderno haciendo las mismas cosas pero no porque se notaba que el Doom clásico estaba esperando al Doom moderno a que terminara alguna animación o a empezar a correr después y cosas así pero bueno se prometieron demasiado que era como el Doom clásico no es tan como el Doom clásico es otra cosa no está mal pero es otra cosa el final del juego sí que se parece un poco más al Doom clásico cuando ya tienes todas las mejoras y tienes todo pero al principio no para nada pero bueno no sé yo que sé que no está mal y eso los créditos están muy bien y tal pero quiero comprobar antes de terminar que de verdad tenga todos los secretos hechos porque aquí yo pensaba que los tenía todos y no los tenía todos ah no se podía mirar en coleccionables yuhu ahora sí me faltaban dos no recuerdo cuáles a lo mejor este fuera uno de ellos y este el otro pero bueno ahora sí están todos menos mal gracias a dios uy mira como cambia de color tío del fallout tío del joder del este este sería el Gordon Freeman coño del Half-Life no estaba el tío del Quake por ahí creo que es este y hay algunos que también son referencia bueno el Capitán América ese siempre el tío patriota ese siempre mola y este es el tío clásico sí tío del Doom pues nada lo dejamos ya se acabó forever y ahora a ver el Doom el Doom Eternal que tal dentro de un par de días de todas formas seguramente esta sea la última vez que juegue al Doom 2016 es que ya habéndolo hecho todo y todo eso no es como el Doom clásico que puedo volver y vuelvo casi todos los años a jugarlo siempre me vuelve a llamar y siempre lo vuelvo a jugar también ayuda la cantidad de mods que tiene ojalá el Doom Eternal puedan poner mods pero sospecho que no va a ser así Bethesda es Bethesda que no es ID es Bethesda ¿por qué? ¿podiendo sacar la skin que tengas que pagar por ella? bueno por lo menos reservar el juego en lugar de poder dejar que la gente modifique cosas ponen lo del Smanma pero el Smanma es una mierda pinchan un palo con muchísimas limitaciones cuando en el Doom clásico se podía modificar todo lo que te saliera de los cojones o sea es una locura las cosas que se pueden hacer y se hace en el Doom clásico la gente para experimentar usualmente empieza por Doom clásico a ver qué se puede hacer y luego ya a lo mejor ah pues se me ha ocurrido una idea para un juego a lo mejor luego ya se pone en Unity a probar a hacer cosas pero en Doom clásico hay locuras que mucha gente empieza ahí es una buena forma el editor de mapas es súper sencillo es una muy buena forma de empezar si quieres empezar a diseñar mapas y hacer cosas para luego a lo mejor probar tú por tu cuenta hacer tu propio juego y cosas así mucha gente empezó con el Doom a hacer mods porque es súper modificable y por lo tanto es bueno así que nada nos vemos el día 20 como muy tarde espero con el Doom ese de Taka y somos Doom 2 pero no es Doom 2 Doom Eternal venga se acabó nos vemos el próximo día adiós 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 adiós